Mire usted, un conductor de un vehículo murió luego de que perdiera el control en la Cuesta de la Fortuna en Ciudad Lerdo y cayera hacia un barranco de varios metros de altura. Vamos con mi compañera Lucero Sánchez, quien nos tiene la información completa de estos hechos tan lamentables. Lucero. Buenas tardes Ruth. En Gómez Palacio, sobre un hombre prensado al caer al barranco, rescatistas de protección civil y bomberos de Lerdo arribaron al lugar con equipo hidráulico, encontrando al conductor sin vida y fuera de la unidad. Isabel Macías, titular de la dependencia, señaló que todo parece indicar que el hombre perdió el control antes de subir la cuesta, encontrando el cuerpo del sin vida metros a varios metros de donde se encontraba la unidad siniestrada. Además, rehabilitaron una revisión en el lugar en busca de alguna otra persona para proceder a realizar el reporte al servicio médico forense. Al lugar también arribaron elementos de policía estatal, seguridad pública municipal y tránsito y vialidad de la Ciudad Jardín para levantar el reporte de los hechos, mientras que la gente del Ministerio Público dio fe de la muerte del hombre. Pero escuchemos las declaraciones de Isabel Macías, quienes nos señalan que ya son recurrentes los accidentes, sobre todo en esta vialidad considerada como peligrosa en el municipio de Lerdo. Nos dijeron que había una persona prensada, pero ahorita que ya arribamos al lugar no está dentro del vehículo. Yo creo que en el mismo volcadura que hizo el cuerpo desafortunadamente está fuera de la camioneta. Perdió la vida. Así es, desafortunadamente es un masculino de aproximadamente 40 años, no trae identificación. Ahorita acaba de arribar CEMEFO y está seguridad pública y a ellos les corresponderá la investigación. Así es, primeros auxilios y sobre todo porque era una persona prensada. Traíamos nosotros el equipo hidráulico, pero no fue necesario, la persona estaba fuera de la camioneta. Quizá es una Pathfinder blanca, está en nombre de una mujer, lo que es el seguro, las placas son de Durango, pero ahorita desconocemos el nombre del conductor. Aquí en lo que es la Cuesta de la Fortuna sí es un poco peligrosa. Desafortunadamente los conductores no medimos la velocidad en esta pendiente, en lo que es la curva. Y a pesar de que se hicieron ya dos carriles desde hace tiempo, desafortunadamente no tomamos las precauciones de medir la velocidad cuando ingresamos en este tipo de curva. Y pues aquí es un barranco, entonces desafortunadamente desconocemos por qué perde el control y cae al barranco aquí. Personal de servicios periciales acudió al levantamiento del cuerpo que fue enviado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley. Sin embargo, en los primeros peritaques indican que conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, que serían las principales causas de esta volcadura y que cayera hacia el barranco. Cabe señalar que también ya se llevó a cabo la identificación cadavérica y el oxiso fue identificado como Alberto Sánchez Praga, de 36 años, originario de aquí de la ciudad de Torreón, con domicilio en el fraccionamiento Veredas de la Coya. Cabe señalar también que en el interior de la unidad fueron encontrados varios botes de cerveza, algunos cerrados y otros totalmente consumidos, lo que refuerza la versión de que el hombre estaba alcoholizado. Lucero, si esta vialidad es peligrosa en sí, ahora imagínate si lo combinamos, el exceso de velocidad y el alcohol. Qué triste que de verdad no entendamos y que llegamos hasta a perder la vida por una situación de estas. Ahí está el llamado de atención, por favor. Es una situación muy dura y muy complicada. Esta persona se identificó como Luis Alberto Sánchez Praga, de 36 años de edad, con domicilio en la ciudad de Torreón, Coahuila. Así que muy triste estos hechos muy lamentables. La velocidad y el alcohol de nueva cuenta cobran una víctima.